La zona especial de desarrollo Mariel representa la vía principal para el comercio exterior. Más de 3.000 obreros de todo el país están inmersos en este proyecto de gran impacto social y económico. En el aniversario 42 del Día del Constructor, este fue el escenario para laurear a 5 colectivos y trabajadores destacados en representación de aquellos que ven crecer con sus manos la obra de la revolución. Ustedes, constructores, tienen que sentir legítimo orgullo de ser protagonistas de estos tiempos. Del resultado de su trabajo, de sus manos callosas, de su esfuerzo, de su sacrificio, se ha erigido esta extraordinaria obra que ya está operacional en su primera etapa. Inspirado en las palabras del comandante Fidel Castro, revolución es construir. El miembro del Comité Central del Partido y Secretario General de los Trabajadores, Ulises Gilarte de Nacimiento, expresó la importancia que representa la construcción como sector primario de la economía. Definió este proyecto de Mariel como la locomotora del país y destacó los logros alcanzados. Aprovechar los materiales y el tiempo es un desafío que tienen estos obreros que con su esfuerzo diario garantizan el impulso hacia la construcción de un socialismo próspero y sostenible. Desde Artemisa Maricés Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.